Hola, la idea de traer esta breve presentación, que la estoy recuperando de otra que hice en estos últimos meses, de traerla a este foro, tiene que ver con tratar de coordinar distintos conceptos, enlazar distintos conceptos que estuvimos trabajando en torno a las plataformas, a las redes sociales en particular, a partir de la visualización de ese documental, el dilema de las redes sociales, como un elemento motivador para la reflexión, el debate, la conexión con otros autores, otras lecturas. Mi idea es, bueno, plantear como cierre de foro esta conceptualización. Bueno, primero vamos a ver un cachito el momento donde estamos, mínimamente, para saber que esto es parte de un contexto mucho mayor. Nosotros vamos a trabajar en particular con este autor, que es el español Manuel Castells, un gran referente sobre lo que se conoce como informacionalismo y sociedad red, que ya lo vamos a trabajar con algunas lecturas más profundas en unidades temáticas siguientes. Manuel Castells, muy, muy, de forma muy resumida, nos dice que, desde hace unas décadas, de lo que era el paradigma tecnológico conocido como industrialismo, derivado de la revolución industrial, está siendo reemplazado por uno nuevo llamado informacionalismo, y que es un elemento que hoy está presente en las sociedades más avanzadas y ese elemento es una fuente de generación, de organización de la economía y de generación de capital. Y ese informacionalismo proporciona lo que él denominó una sociedad red, o sea, proporciona la estructura básica, la infraestructura, para que se conforme esa sociedad red, que hoy estamos habitando y vivimos. Esto lo vamos a trabajar después, tiene que ver, sí, con los grandes cambios, con las mutaciones que estamos abordando en la unidad temática, que dos, que estamos trabajando en este momento, este pequeño gráfico nos da una organización de ese informacionalismo, y lo que nos dice es eso, nos dice que estamos en un cambio del industrialismo al informacionalismo, y muy sintéticamente, las tecnologías de la información, las comunicaciones, los desarrollos en tecnología digital, están acortando tiempos y distancias, y también con otro elemento tecnológico que está un poco actuando fuertemente en este tiempo, que es la ingeniería genética y todos los desarrollos que hay sobre ahí. Y hay una deriva sobre este modelo de sociedad donde las comunicaciones están presentes casi en todos lados, que es la configuración de una sociedad red, una sociedad donde ya las concentraciones que caracterizaron al industrialismo empiezan a desvanecerse, empiezan a difuminarse, y empezamos a trabajar, a colaborar, a relacionarnos, a dominarnos también bajo una sociedad red en distintos planos, como el tecnológico, el económico, el político y el cultural. Bueno, entonces, resumiendo este contexto, hay un cambio de régimen del capitalismo, o sea, de un modelo tecnológico industrial a un modelo tecnológico informacional. Como venimos viendo, hay una aceleración de la ciencia, hay un mundo altamente tecnologizado, estamos frente a otras formas de producir, ya las formas clásicas del industrialismo, como la de la ingeniería mecánica, la de la electricidad, está rápidamente reemplazada por la automatización, computadoras gobernando, controlando las máquinas, o sea, todo lo que se dice como procesos de fabricación digital, robotizados y automatizados, están reemplazando al viejo esquema, en algunos países con mayor aceleración, otros con menos, bueno, depende de muchos factores, y en particular de las posibilidades económicas y de explotación de los recursos humanos, que terminan marcando las asimetrías sociales que nos encontramos. Y en este contexto nos encontramos con otras herramientas de mercado. El mercado se resignifica, el mercado se reconstruye, el mercado se adapta a esta situación, a este contexto propio del informacionalismo y de la sociedad organizada bajo el modelo red. Y un producto propio de este nuevo mercado, de esta reorganización, son las plataformas, las plataformas de internet. Miremos el siguiente cuadro, donde nos va a hablar, es un cuadro que es una fotografía prepandemia, de cuáles son las plataformas más accedidas en el mundo, medido en visitas mensuales, miles de millones, y tenemos asociados a esas plataformas, de qué país provienen, de dónde son. Y ahí podemos ver la alta presencia de Silicon Valley, un poco lo que se ve en el documental, si bien muchas voces pueden provenir de distintos países, las plataformas están radicadas y fueron desarrolladas centralmente desde Silicon Valley. Esto, un ejercicio interesante, todavía no pude conseguir los datos, sería ver qué pasa ahora en pandemia, cómo se modifica esto, cómo la dinámica ha aumentado, ya sea en intensidad, pero también cómo si ha habido alguna variación acerca de las preferencias de acceso. Ahora, estas plataformas, estas plataformas de internet, tienen como nuevas herramientas de mercado, tienen características particulares, yo las llamo paradojas, y por ejemplo, Uber, la empresa gigantesca de Taxis, no tiene un solo coche de su propiedad, lo que hace es organizar el trabajo de gente que tiene automóviles y quiere trabajar de chofer con gente que necesita desplazarse, o ir a BNB, la mayor empresa de alojamiento, de organización de turismo, de estadías de turismo, ya sea en hoteles, en albergues, o en casas personales, no tiene hoteles, o sea, no dispone de alojamientos propios, sino que organiza a esas puntas, como Uber, aquellos que disponen de alojamiento y aquellos que necesitan, o Mercado Libre, nuestro gran supermercado latinoamericano, no tiene tienda física, Alibaba, el gran supermercado de venta asiático, o sea, donde uno puede comprar desde un alfiler hasta un satélite, no maneja stock, solamente organiza los distintos fabricantes asiáticos y con compradores de todo el mundo, los conecta y les permite hacer transacciones, o en educación, Cursera, la plataforma Cursera, como un gran supermercado, un gran almacén de cursos, no posee aulas propias, lo que hace es, vincula instituciones de enseñanza con personas que necesitan aprender algo, en particular, y en este camino quedamos en esto, quedamos que, repasando de nuevo, hoy tenemos una nueva herramienta del capitalismo, muy mimada, que son sus plataformas, como una forma de reinventarse, como una forma de reinventar los instrumentos de acumulación, y si podemos definir de una forma muy simple a las plataformas, algo que es polisémico, algo que está en continuo debate y evolución, podemos decir inicialmente que es un espacio digital organizado por algoritmos, que organiza las interacciones entre usuarios, a los cuales brinda servicio, usuarios de plataforma, y un poco en los que vimos en los casos anteriores, entre gente que puede ofertar un producto para vender o un servicio para dar, con aquellos que, por otro lado, los otros usuarios que lo van a requerir. Ahí, bueno, como veíamos antes, Mercado Libre y el BNB, o casos como, por ejemplo, Google, usuarios que necesitan satisfacer en su buscador necesidades de información, y la plataforma les da esa, trata de satisfacer esas necesidades de información, pero por otro lado, también hay empresas como usuarios que necesitan anunciar, que necesitan publicidad, efectiva, personalizada, de sus servicios o productos a vender, y Google, como una suerte de vitrina, de vidriera sin fin, dispone de esas publicidades donde cree que más efectiva es en las páginas que consumen los otros usuarios. Y Facebook, también lo mismo estamos hablando. Ya no aplicado a un buscador, sino a una red social. Entonces, empecemos a hicimos una caracterización del contexto, tratamos de hacer una pequeña definición de plataforma, tratamos de ver algunos casos mínimos, ejemplos de estas plataformas, y ahora vamos a tratar de avanzar en algunas características de las plataformas. de las plataformas. La primera, bueno, como dice ahí, estas plataformas no son abiertas, no son generadas por una comunidad sin fines de lucro, en general, estoy hablando, no son dadas o generadas y mantenidas y desarrolladas por Estados, para el bien común, sino que pertenecen a empresas, empresas privadas pagaron, invirtieron en sus desarrollos y en sus desarrollos tienen que ver con la aplicación de modelos de negocio que le van a permitir a partir de estas plataformas poder obtener ganancias. Entonces, lo primero que vemos que a nosotros nos puede parecer que el uso de estos despachos es gratis para nosotros, está bien, porque directamente no ponemos un dinero a partir de comprar minutos o accesos a una plataforma, pero sí estamos pagando el uso de esa plataforma y estamos facilitando el crecimiento de la empresa a través de otros elementos que les estamos facilitando, por ejemplo, nuestros datos, nuestros datos personales. Ya voy a volver a eso más adelante, pero en general en este tipo de plataformas comerciales, si bien el concepto es que nos parece gratis, no es así, lo estamos pagando de alguna forma a ese acceso con otros elementos, ya sea con nuestros datos o con las publicidades, con el acceso a los servicios o a la compra de objetos derivados de las publicidades que están ahí en sus interfaces. Después, por otro lado, para que esto suceda, para que ese modelo de negocio pueda avanzar y sea efectivo, hay acuerdos de usuario que son asimétricos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que es un contrato habilitado unilateralmente con letra muy chica y muy larga que nosotros aceptamos sin posibilidad de negociar nada. O sea, tenemos que aceptar o no, es un acceso binario, participamos o no participamos. Entonces, esas asimetrías de no poder negociar algo, de no tener matices, de no tener grises, hacen que sus propuestas sean mucho más efectivas por la simetría que tenemos en la relación. Después, entonces, cuando decíamos de cuál es la relación con el usuario, como lo vimos en el documental, como fue trabajado, ya sea a partir de las recreaciones o los testimonios directos de personal de la industria tecnológica de Silicon Valley, las plataformas capturan, almacenan, procesan y comercializan datos de usuario. Es así, de directo. O sea, ellos, los datos son como el nuevo oro, entre comillas, el oro digital de este tiempo, del informacionalismo. Esos datos valen, no porque valgan por sí mismos los datos personales de Fernando Bordiñón. Valen por dos cosas, porque Fernando Bordiñón ayuda a construir información, ayuda a construir perfiles, ayuda a delimitar poblaciones, o sea, con su pequeño aporte de los datos personales, y por otro lado, también vale saber de que Fernando Bordiñón, por otro lado, puede ser un potencial cliente para esto, para esto otro, para esto no, o un potencial votante sobre tal sector o sobre tal lado. Entonces, hay una valoración económica de esos datos, ahí veíamos uno de los testimonios de uno de los expertos independientes de la industria, este señor con las trenzas rasta, Lanier, ahí me acordé, Lanier, que tiene varios libros, y uno de los libros, Quién controla tu futuro, creo que se llama Quién controla su futuro, a lo largo de los capítulos trabaja este tema, trabaja el tema de la problemática de la simetría, y de, bueno, y termina haciendo alguna propuesta con un reconocimiento de esos datos personales, y un compartir ganancias a partir de esos datos. Es una propuesta un poco volada, a mi juicio, pero lo bueno que está del libro, Quién controla tu futuro, es que abre esas cajas negras que decimos nosotros, cuenta, y muestra lo que está pasando adentro. Sharon Lanier se llama, sí. Ahora, entonces, ¿qué datos se capturan? Datos del contenido que se comparte, en particular en las redes sociales, este, el compartir algo ya de por sí tiene que ver con el contenido en sí mismo, pero más allá del contenido, las relaciones que establece con otras personas, a quién le está gustando eso, a quién no le está gustando, quién es indiferente, este, quién realiza un comentario determinado, o sea, es información que le da una carga semántica a esos mensajes de importancia que ayuda a caracterizar las subjetividades y las relaciones entre personas. Entonces, bueno, mensajes de usuario, relaciones entre usuario, quién se relaciona con quién y con quién se dejó de relacionar, datos del perfil, esa información voluntaria que entregamos nosotros cuando creamos nuestro perfil de usuario en cualquier plataforma, datos de interacciones, quién charla con quién, de qué forma y a quién le gusta algo, a quién les gusta algo y datos de localización, desde dónde hago esas cosas, desde qué lugar físico en el espacio, o sea, de forma georreferenciada, están sucediendo todas esas acciones. Entonces, bueno, un poco para desmitificar a veces y dar un poquito más de claridad, acá lo que trato de plantear es, en general, cómo esos datos personales que registran de nosotros y procesan para qué lo están utilizando. Hay de todo tipo, ya sea, pero básicamente para mejorar el desempeño de la propia plataforma y también para comercializar con terceros. Pero, en general, los datos personales se usan para este tipo de situaciones que planteamos acá. O sea, para personalizar las interfaces, maximizar su uso. Recuerden que nuestra pantalla, nuestra interfaz es una gran vidriera y la maximización de dónde se dispone la información, las opciones, las publicidades, tiene que ver con conocer mejor a cada una de las personas que está atrás para generar emociones si usan los datos personales. Un ejemplo de Facebook son los recuerdos que a veces nos llegan en la red social donde dice hace dos años publicaste tal cosa, seguramente te debe importar. O sea, ahí hay un, en el fondo hay un manejo de la emoción, hay apelar al manejo de la emoción, o sea, para sugerir información en base a lo que se conoce del usuario, lo que se denomina el efecto burbuja, eso un poco, siempre se dijo que en las redes sociales el botón no me gusta, no existe, no está incorporado porque rompe la comunicación, decirle en la cara a alguien no me gusta lo tuyo, se entiende en los modelos de comunicación como un mensaje diciendo, bueno, cortamos lo nuestro y ese cortamos lo nuestro para estos arquitectos de plataformas implica posibilidades de que esa persona deje esos espacios, deje de circular o minimice la circulación por esos espacios y minimizar la circulación por las redes sociales, por las plataformas, implica una pérdida de la atención, de la atención de los usuarios y lo que están comprando o entre comillas o queriendo o maximizando es nuestra atención sobre esas interfaces. Entonces, se trata de minimizar en el diseño de las interfaces de la plataforma todas aquellas acciones negativas, por eso se tratan de separar a las personas en una suerte de espacios burbuja, se llaman, todo esto hecho a partir de filtros que manejan los programas, los algoritmos, esto es automático, a partir de aquellas personas que son más afines y se trata de mantener, hay una suerte de burbuja de afinidad donde hay una suerte de situación de bienestar, una suerte de situación de pertenencia, de querer estar, bueno, pero también eso puede estar deformando la realidad porque eso es construido por un algoritmo pero no es una muestra de nuestras relaciones sino de aquellas que trata de potenciar un algoritmo. Bueno, también los datos personales para definir patrones de comportamiento, construir conocimiento que pueda comercializarse, por ejemplo, te ofrezco direcciones, o sea, un dueño de una plataforma puede decirle a otro, te ofrezco direcciones de personas que tienen una alta probabilidad de tomar vacaciones este verano en tal lugar. Si yo puedo construir ese subgrupo de personas a partir de los datos que tengo, eso vale mucho para aquellos que pueden dar ese servicio. Entonces, en general, empiezan a trabajarse con clasificación, agrupación a partir de patrones de comportamiento que pueden y después con eso generar archivos de datos de usuarios que puedan comercializarse. Bueno, eso también va ligado con el siguiente punto, donde están las propagandas, donde es mejor colocar las propagandas, en qué espacio es más efectivo y qué es propaganda para cada usuario en qué momento. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El centro de las plataformas, el gobierno de las plataformas son los algoritmos, o sea, los programas de computadora que las hacen funcionar, que gobiernan todas las acciones que hay dentro de las plataformas. Básicamente, esos algoritmos tienen tres funciones básicas en una plataforma. Filtrar grandes cantidades de información, tratar de determinar en base a reglas qué información va para un lado, qué información va para el otro, qué información pasa, qué información queda. Por segundo, conectar a los usuarios con contenidos, o sea, vincular a usuarios con contenidos, servicios, anuncios publicitarios. O sea, por un lado, mejorar, entre comillas, la navegación del usuario dentro de la plataforma a partir de vincularlo con aquellas cosas que, entre comillas, le hacen bien, necesitaría, según los criterios de los desarrolladores y también vincularlo con los servicios, con los anuncios publicitarios que serían más efectivos para ellos. Para ellos desde el punto de vista de la efectividad comercial, estamos hablando. Y por último, recopilar y procesar constantemente datos personales como los que veíamos antes que potencialmente pueden, por un lado, ayudar a mejorar las ganancias de la plataforma y, por otro lado, ser ofrecido como mercancías a terceros. Bueno, hasta acá es un poco la presentación que traté un poquito de organizar los temas, darle una idea a esos aportes que hicieron ustedes, a esos muy, muy ricos aportes que han hecho, que yo fui trabajando sobre algunos. Pero bueno, ahora la pregunta es, digamos, el tema general acá pasa por una problemática que hoy tenemos, que la vimos bastante en el documental, que es la transparencia. Sus algoritmos no son abiertos, o sea, hay algo opaco que no se cuenta, que no se dice cómo funcionan, que nosotros como usuarios no conocemos las reglas del juego. Y eso es un problema más la simetría que hay en el uso del servicio, más la falta de regulación por parte de los estados de estas actividades y de solicitar datos abiertos y de solicitar qué hacen con sus datos y de qué forma los resguardan los datos personales. Hay todavía un vacío grande que hace que estas plataformas tengan un poder asimétrico con respecto a la población. Ahora, la pregunta es si bien en esta pandemia tuvimos que salir a utilizar las herramientas de mediación que había a mano y muchas de esas herramientas son del mercado, son plataformas del mercado, está bien, fue el momento, estamos, entre comillas, atravesando la travesía, pero yo entiendo que ya nada va a volver a ser como antes y muchas de estas exploraciones que hicimos los docentes van a continuar en el tiempo y van a enriquecer las propuestas educativas, nuestras propuestas y las van a hacer también más cercanas a los tiempos. Ahora, el tema es, y la pregunta que hago ahí abajo es si es posible pensar en una educación pública segura, apropiada y apropiada, basada centralmente en estas plataformas corporativas con las características que acabamos de ver. Esto es un poco lo que decía recién adelantándome, y cuando uno mira, estos son datos propios que tomamos nosotros en una encuesta que hicimos en mayo sobre el nivel secundario, 2086 respuestas, donde una de las cosas que le pedíamos a profesores y estudiantes que nos caracterizan cuáles eran las herramientas de mediación que estaban utilizando, vemos que hay un uso importante, un uso intensivo, un uso incipiente de distintas herramientas para la mediación, pero muchas de estas herramientas nacieron para otro espacio, no para el espacio educativo, pero por sus características fueron tomadas. Ahora, el tema es qué pasa pospandemia, hacia dónde vamos, qué necesitamos, creo que esa es una discusión que nos estamos debiendo, la especialización y los distintos espacios curriculares es un ámbito para ese desarrollo, para ese trabajo de esta pregunta y solamente cerrar con diciendo de que hoy desde el Ministerio de Educación en esta emergencia se ha establecido la Plataforma Educativa Federal Juan Amanso, donde es una, considera, considero que es una evolución sobre los portales que solamente muestran recursos educativos. Esta plataforma tiene por idea ser un repositorio amplio de contenidos abiertos donde podamos nosotros depositar nuestras producciones ya sea audiovisuales o texto donde los docentes del país de los distintos niveles puedan pedir servicio de aula servicio de aula virtual y donde haya una comunidad de apoyo una comunidad importante de apoyo docente que permita una adopción más segura y más plena de estas herramientas de mediación y todo en un entorno propio nacional situado en suelo nacional con datos protegidos por legislación datos personales protegidos por legislación argentina y con una navegación gratuita o sea sin costo de datos desde teléfonos celulares creo que esto es un avance es una respuesta rápida en pandemia pero el tema es como esto se construye en una política sostenible a futuro que nos permita que todas esas exploraciones que hicimos que todas esas horas que tuvimos que hacer que esta inversión que están haciendo ustedes en este momento de su tiempo cursando esta especialización no sea en vano y sea potenciada por políticas públicas que lo acompañen bueno esto es todo lo que quería comentar había planificado 20 minutos disculpen pero un poco como cierre del foro igualmente seguimos algunos días más abiertos para las últimas devoluciones o intercambios bueno hasta luego un saludo